barritas de choco amaranto, aquí tenemos el molde para barritas, aquí tenemos el amaranto vamos a derretir el chocolate, rellenamos los moldes con amaranto los limelamos bien, así todos, bien, ya rellenamos los 6 moldecitos ahora vamos a integrarlo al chocolate ya derretido bien, ya derretimos nuestro chocolate a baño maría, ahora vamos a agregar el amaranto bien, agregamos el amaranto, bien todo, 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 así y vamos a mover hasta integrar todo esto bien integramos bien todo el amaranto en el chocolate y después lo vamos a regresar a los moldes bien, ya rellenamos los moldes, los metemos al congelador por 10 minutos al salir del congelador, desmoldamos y listo, así quedan barritas de choco amaranto, cocinando con Manuel Monroy amigos, los invito a que se suscriban a mi canal cocinando con Manuel Monroy Dios los bendiga, bye, mira que delicia barritas de choco amaranto suscríbanse y síganme aquí en TikTok